Continuamos en casa con Telemundo preguntándole al doctor y nos conectamos de inmediato con nuestro doctor de cabecera, Ilan Chapiro, que Ana me dijo, Carlos, mira, hoy te encargo esta consulta. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto completamente y la vamos a extrañar, pero espero que la veamos prontamente en siguientes ocasiones. La vamos a ver más adelante porque la van a poner a prueba. Pero vamos con la primera pregunta del día de hoy, querido doctor. La manda Juli Hernández desde Chicago. Veamos. ¿Los suplementos como el omega-3 son buenos para el corazón? Uy, buena pregunta, doctor. Definitivamente la parte de los omegas hemos escuchado que es una gran diferencia con las cosas que hacemos. Lo malo es que hay muy pocos resultados clínicos que aumenten realmente la diferencia. Prácticamente si dependemos completamente del omega-3 para poder hacer una gran diferencia, no va a servir. Lo importante ahí es ver qué estamos haciendo. Si realmente es para lo que es el colesterol, necesitamos platicar con nuestro médico. Y muchas veces, aparte del medicamento bajo régimen del doctor, muchas veces podemos aumentar lo que es el omega-3. Pero realmente, si nada más estamos utilizando el omega-3 para hacer una gran diferencia en nuestro sistema de salud, no hay mucha diferencia. Importante conocer eso que solamente es un suplemento. Ahora vamos con Anabel Mesa, de la ciudad de Miami, que pregunta lo siguiente. Hola, doctor. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué tan malo es que yo aguante el estornudo? Bueno, realmente no hace tanto malo. ¿Por qué? Porque el momento que estornudamos es un reflejo que nos ayuda muchísimo para poder ayudarnos a limpiar lo que son las vías respiratorias. Al momento que no lo hacemos, prácticamente ese moquito, ese polen o ese polvo que se queda allá adentro, realmente se queda allá adentro y todavía lo tenemos que sacar. Por eso nos quedamos con esa sensación de que hay algo ahí que nos está picando y por eso es importante, si vamos a estornudar, estornudar bien. Pero acuérdense, hacia el codo. Así, achú. Doctor, y a esa yo le sumo aquí, que está, si viene de mi parte, los gases también, porque muchas veces se aguantan los gases por miedo a quedar mal uno. Definitivamente, eso no puede pasar tan malas situaciones. Realmente, al momento de que lo dejamos, va tarde o temprano a salir y no se reabsorben en el organismo. Entonces, no se preocupen por eso. No nos preocupamos por eso. Por último, Kessia Delgado, desde Eldoral, pregunta lo siguiente. Adelante, Kessia. Doctor Chapiro, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que el intestino es el órgano olvidado. ¿Se pudiera suplementar a los niños con probióticos, aun cuando ellos no manifiesten ningún tipo de sintomatología? Muchas gracias. Es una gran pregunta y realmente la parte de los probióticos es muy importante. La realidad es que al momento que damos cosas naturales como yogurt, leche o algún otro tipo de medicamentos, y un ejemplo muy padre es la parte del kimchi, que ya viene fermentado, tiene muy buenas cantidades de probióticos que nuestros hijos pueden ayudar. Me gusta más la parte natural en lugar de agregar específicos cultivos. Lo que sí sabemos de los probióticos es que pueden llegar a ayudar en ciertas ocasiones, por ejemplo, con diarreas crónicas, cuando utilizamos mucho antibiótico. Pero lo primero para todos los padres es tratar de utilizar cosas naturales que ya tenemos acceso y de esa manera, aparte de darles esos probióticos, le estamos dando calcio y vitamina D a nuestros pequeños para que tengan huesos fuertísimos. Me encanta. Así que en lugar de comprar los suplementos, básicamente añadirlo a la dieta con los alimentos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Carlos, un placer como siempre.